Bien, y estamos aquí con Daniel López, titular del Centro de Formación Profesional 403 y titular también del Sindicato de la Madera. Vamos a hablar del Centro de Formación Profesional, pero también hablaremos un poco de la situación y cómo se ve la situación del trabajo aquí en la ciudad de Tandil a partir de la experiencia. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Buenos días, Claudio. Muy bien. Acá estamos. Bueno, vamos a hablar de algunos cursos que, por cierto, han tenido y están teniendo mucha repercusión que tienen que ver con la construcción. Varios cursos relacionados con la construcción, desde construcción en seco, todo lo que son gremios relacionados con la construcción. Bueno, ¿cómo está siendo la demanda en este sentido, atando esta pregunta de alguna manera a la cuestión laboral y a la demanda de trabajo que hay en Tandil? Bien, bien, bien. O que no hay, digamos, no lo sé. Sí, en realidad, en cuanto a lo que es la construcción, se mantiene, digamos, en una situación estable el tema del trabajo, ¿no es cierto? Convengamos que Tandil es una ciudad atípica como otras de la provincia de Buenos Aires. Tandil, en ese sentido, todavía hay gente que está invirtiendo en lo que es para hacer su pequeña modificación en una casa o para aquellos que tienen un lote y que pueden invertir dinero. Hoy prefieren no meter la plata en el banco y sí comprar materiales y hacer un duple para alquilarlo y todo ese tipo de cosas. Eso genera trabajo. Y en eso entramos nosotros, la rueda, de lo que es gasista, durlo, carpintería, sanitarista, que es plomería, electricidad y algún otro rubro ligado a la construcción. Se mantiene el trabajo en la construcción, se mantiene, pero también ha bajado de acuerdo al último trimestre del año 2017. En este trimestre nosotros tenemos una baja que hemos visto y que hemos comparado con sectores, porque acá hay una cuestión que yo lo escuchaba el otro día, justamente acá, no hay datos oficiales sobre el tema de la desocupación en Tandil y de la demanda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que genera trabajo en nuestra ciudad? En realidad es preocupante porque para nosotros que estamos en el rubro de la educación, que formamos gente para el trabajo, armamos siempre una planificación de acuerdo a los sectores que demandan trabajo. Bueno, y vemos que tanto el municipio, la universidad, que son los sectores y los actores más importantes, nosotros vemos con preocupación que no están trabajando en una base estadística para poder tener en claro los conceptos de qué nivel y qué ciudad tenemos que tener. Se habla mucho del índice... Concretamente no conocemos, a ver, el índice... No, 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 no hay datos. El índice de desocupación de Tandil no se conoce. Nada, no se conoce absolutamente nada. Vuelvo a repetir lo que dije en un principio. Tandil es una ciudad típica que todavía mantiene algunos tipos de niveles de actividad que lo hace que realmente todavía haya trabajo para algunos sectores, pero no para todos. Porque nosotros, si bien en la construcción seguimos porque estamos preparando trabajadores y tienen, estamos hablando de trabajadores individuales, en forma individual. ¿No es cierto que en el tiempo van a ser monotributistas, un plomero, un gasito, un carpintero, un electricista? Entonces, ellos una vez que se reciben, sí ya empiezan a tener sus pequeños trabajos, sus pequeñas changas, como vulgarmente se dice. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que lo venimos viendo y que realmente hemos hablado con sectores, sectores de la producción, sectores como la Cámara Empresaria, la PIMED, sectores que están en el parque industrial, que somos los que estamos más ligados y estamos charlando permanentemente, es que hay una involución muy importante en la ciudad y que, haciendo un poco la comparación y la estadística en base a los datos nuestros, estamos hablando más de un 12% de desocupación en Tandil, por pequeños datos que tenemos nosotros. Estamos hablando de la situación laboral en Tandil, estamos hablando de esto y de las estadísticas, ¿no? que surgen de alguna manera, si se quiere... Sí, ligados a los sectores de la producción, Claudio. Aquellos sectores que se dedican, que nosotros consultamos, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de la empresa y qué trabajadores van a necesitar pensando en que esos trabajadores van a ser tomados? ¿Y qué es lo que más se demanda y qué es lo que aprecian ustedes o perciben está aflojando la cantidad de trabajo? Lo que más se demanda hoy en Tandil, o sea, que se mantiene, es el sector gastronómico, ¿no? Ajá. Por tema turismo, ¿no? Turismo, tuvimos un buen fin de semana, ¿no es cierto? Pero no olvidemos que son dos o tres días nada más. Esos sectores están demandando mano de obra calificada, tanto en la parte de mozo, gastronomía, cocina, todo lo que es relacionado al tratamiento de la gastronomía. En eso sí, se mantiene esos niveles. Y después, algo, como hablamos en un principio, de lo que es la construcción, porque todavía se mantiene esto de poder construir. Pero vamos en baja, Claudio, vamos en baja. Y lo que nosotros decimos, bueno, por favor, lo que pedimos es que los sectores involucrados en Tandil, que pueden hacer una estadística bien, como el caso de la universidad, ha ayudado también con el tema este de la municipalidad. Hubo una reunión muy importante de cara a lo que se viene al Bicentenario. Entonces, me parece que hoy por hoy estamos obviando algo muy, pero muy trascendental, que es tener una estadística, una síntesis de cómo estamos en Tandil. Si vos me preguntás cómo nosotros lo pensamos desde el sentido de la parte educación, que educamos para el trabajo, es preocupante. Es preocupante porque estamos, recién pasamos el primer trimestre. Nos acercamos al invierno, que es lo más duro, contando de que se viene, como todo el mundo habla, la suba de tarifas. El problema de las cargas impositivas para las empresas todavía es muy alto. Es un tema que preocupa al sector. Eso lo perciben ustedes como sindicato. Sí, sí, porque obviamente tenemos bajas en el tema de lo que es los aportes. Hoy por hoy tenemos un 50%, casi la mitad, de las empresas que están aportando desdobladamente. No lo hacen como lo venían haciendo un tiempo atrás, porque tenían trabajo. Correcto. Entonces, evidentemente, te pagan un mes y al otro se espera. Estamos hablando de la madera, que digamos, por suerte, hay bastante industria. Maderera. ¿Qué cantidad de fábricas o empresas, digamos, relacionadas con el sector, hay en Tandil aproximadamente? ¿De la madera? De la madera. Y de la madera tenemos 26 empresas que se dedican distinto. Fabricación de muebles, corralones, ¿no es cierto? Y bueno, y algunos aserraderos también. 26, de esas 26. Tres empresas que hoy, mirá vos qué número, que hoy están haciendo los aportes desdobladamente. Escalonadamente. Y hay algunas que no llegan a hacer los aportes. No, y hay algunas que no llegan, que tienen atrasos. Y que vos tenés que mirar con atención también, y no le podés exigir, porque esas empresas están haciendo con 3, 4 trabajadores un sacrificio muy grande para mantener la fuente genuina del trabajo. ¿Y cómo están las altas y las bajas? El otro día hablábamos con Nancy Clementi y nos decía que hay preocupación en el sector de comercios, pero nos decía, más o menos las altas son las mismas que las bajas. Todavía se van, digamos, manteniendo. En realidad, mirá, yo te voy a hablar de algo de lo que hicimos nosotros, sectorizamos en Tandil. El último, el primer trimestre tenemos 21 comercios cerrados. Dedicados a lo que es ropa, textil, calzado, relojería y afina, lo que es eso, alhajas. ¿21 comercios? ¿En qué tiempo dijiste? Tres meses. Repuesto de autos y después despensa y frutería y algún otro sector también. Ahí tenés 21 comercios. ¿Y esos cómo los detectaron? Bueno, los detectamos en base a poder llamar a distintos sectores que están relacionados a estos y te dicen, sí, mirá, nuestro sector cerró 6 empresas, 6 comercios, 6 comercios dedicados a la venta de ropa o parte textil, lo mismo que la frutería, lo mismo que el tema de los calzados. Entonces, ahí ya tenés bajas. Y la salta, mirá, y te doy un dato más que yo tuve una reunión el día lunes este, que fue feriado tativo, con una empresa importante de Tandil, ¿no es cierto?, con el gerente que se dedica a la venta de electrodoméstico, hablando de cómo mejorar el producto porque ellos están preocupados porque de 16 trabajadores que tenían, 16, hoy quedan 5 más el gerente. Y es una empresa que está ubicada en la calle España, no olvidar el nombre, por una cuestión de respeto, que se dedica a la venta de electrodoméstico. Entonces, ¿qué es lo que estábamos elaborando? Cómo mejorar la calidad, no sólo de la venta, porque va muy poca gente también a comprar, no es lo mismo que hace unos meses atrás, y cómo ver, a ver, cómo pueden vender el producto ellos en nuestras instituciones. Supongamos, Claudio Andiarena está haciendo un curso de carpintería, ¿está bien? También a fin de año va a necesitar comprar las máquinas. Este comercio me va a dar la posibilidad al alumno tal para que pueda comprar las máquinas a bajo interés y hacerle un plan de cuota para que pueda tener su pequeño comercio o negocio o lo que sea, lo que se dedique. Esa es una de las cosas que estamos apuntando, no sólo con los afiliados, sino también con los alumnos que se van a recibir. Es un ida y vuelta siempre diciendo que ese alumno se recibió o siendo afiliado en nuestro sindicato. Entonces, estamos buscando variantes porque vemos en el horizonte, Claudio, que la situación de a poco se va agravando. No es una cuestión de decirle a la gente que estamos viendo situaciones alarmantes, estamos viendo preocupación en el sector. Daniel, ¿cómo va, digamos, hay una mutación también del trabajo, pero porque no queda otra, mucha gente que queda desempleada o que no consigue trabajo? Entonces, empiezan a armar sus propios emprendimientos, sus propios negocios. Pequeños, a veces una sola persona, dos, tres, la familia. Y esto sé que el centro de formación, a ver, empuja mucho para que el emprendedurismo nazca de ahí. ¿Cómo lo perciben ustedes como alternativa al empleo tradicional? Bueno, en realidad esa es la preocupación nuestra, porque nosotros tenemos permanentemente charlas. Hay un docente que en todos los cursos explica sobre el tema de las motivaciones, sobre las distintas formas de poder tener un trabajo y cómo presentarse en una entrevista. Y qué es lo que puede elegir de acuerdo a lo que hay para poder... Si a nosotros nos preguntan, mirá, mañana vamos a poner una frutería, le decimos no, porque frutería es abundante y ha encerrado muchísimo. Y si te dicen, mirá, nosotros vamos a poner una ferretería, ojo, cuidado porque la venta de máquinas y herramientas bajó muchísimo. Entonces, ¿por eso es que sale en esta estadística? Porque tenemos que tener bien en claro qué le decimos a los alumnos para que se dediquen a qué tal rubro si va a poner un negocio. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que se frustre a los 3 o 4 meses porque no tiene ventas. Entonces, nosotros estamos viendo y pedimos y hacemos un llamado a los sectores importantes de Tandil, de la producción, que puedan acordar para poder decir que no nos toque una crisis y que después tengamos que decir que en 2 o 3 meses, y qué pasa. La desocupación también llegó a otro extremo a Tandil. Y cuando hay una persona, un grupo de personas que, no sé, arman un emprendimiento. Pequeña cooperativa. Claro, cooperativa. La parte gastronómica da mucho para eso. Por ahí lo que son rubros, no sé, servicios como plomería, gas, luz, por ahí son más emprendimientos individuales. Nosotros estamos viendo esa posibilidad de agrupamiento. ¿Por qué? Supongamos, y de estudio también. Porque si un, supongamos, un gasista te estudia, no solo el curso de gas de tercera y segunda categoría, puede hacer el curso de electricidad, puede hacer el curso de durlo, puede hacer el curso de carpintería. O sea, todo tiene en el rubro en 5 años diferentes estudios. Y esa persona cuando va, voy a la casa de Claudio, y Claudio me da para hacer un trabajo gas. Y me pregunta, ¿no conocés un carpintero? ¿No conocés un electricista? Miren, yo también hago. Claro. Esa es otra de las cosas que estamos viendo y estamos llevando a cabo para que aquel alumno que se recibió de tal oficio, siga con otro oficio. Para poder tener trabajo seguro. Y por qué hoy abrir la puerta a cualquier persona que no conoces, es medio complicado con toda la situación de lo que es la inseguridad. Entonces, vos conocés un buen trabajador que es bien calificado, que trabaja, que es prolijo, que es limpito, esa persona te va a dar todos los trabajos de la actividad. O sea, todo el servicio lo puede ofrecer a una misma persona. Cuanto más capacitado esté, más posibilidades hay de poder obtener más trabajo. Y lo estamos trabajando, Claudio, en tipo también de asociación, que se asocien, que sean, si no uno no puede terminar todos los estudios, decir, bueno, este electricista, este es albañil, este es carpintero, entonces ya hay una mini empresa. Sí, sí, pequeñas sociedades o cooperativas. Pequeñas sociedades o cooperativas. Sociedades como para que ellos vayan teniendo trabajo y estén incentivados, ¿no es cierto? Pero la preocupación nuestra, Claudio, yo por eso escuchaba el otro día, nosotros tenemos bases estadísticas, después las vamos a dar a conocer bien, de acuerdo a los sectores que vamos permanentemente llamando. Y porque nosotros no nos sirve hacer un curso, supongamos, de, qué sé yo, de mecánica del automotor cuando están los mecánicos, los talleres cerrando, ¿no es cierto? Entonces, en eso tenemos que saber las horas productivas que tenemos nosotros para calificar a trabajadores que mañana van a tener trabajo. Daniel, los cursos relacionados con la construcción, ¿cuáles son los que por ahí empiezan en los próximos meses, por si hay gente que le interesa inscribirse? Bueno, carpintería 1 comienza en la parte 2, hoy estamos dando 1 que es relacionado a donde gracias a Dios ahí van a salir 10 trabajadores en una empresa en Tandil, que es de Coñú, que los absorbe mediante una capacitación que la están haciendo ahora y después van a ser absorbidos por la empresa. Mientras tanto van haciendo práctica y si esos trabajadores son bien calificados, la empresa automáticamente los absorbe. Eso como medida. Después empieza Durlock, construcción en seco, ¿no es cierto? Que hoy lo estuve hablando justamente con Ricardo Rodríguez, el tema de este curso. Y después de construcción son todos los que... Ah, y plomería que todavía está abierta la inscripción. Ojo que en plomería hay trabajo también. Aquello que le interese aprender plomería, vengan a anotarse porque hasta el martes está abierta la inscripción. Bueno, vos llamás a un plomero y tenés que tardar... Tarda... Exactamente. Porque tiene mucho trabajo. Y los buenos tardan bastante. Claro, claro, porque tienen trabajo acumulado, ¿no es cierto? Por eso es que en esto de los oficios estamos dándole lo mejor a los alumnos, pero queremos que sigan teniendo trabajo. Y la preocupación es nuestra, es esa. Saber de que en Tandil dentro de 3 meses se nos acaben algunas posibilidades reales del trabajo. Bueno, brevemente, contame cómo van los cursos de Gardé y una feria gastronómica que están armando. Justamente, de acá me voy a Gardé. ¿De acá? Sí. Me esperan 30 personas, 30 damas allá, que son las que están haciendo un curso relacionado a la gastronomía en panadería. Realmente espectacular. Hay un docente que es alumno tuyo, que es Jorge Cesario. Sí, señor. No sé si le habrá hecho algunas tortas específicas. No, maestro, maestro de la panadería. Está, empieza a las 13 horas, los días jueves, hasta las 17 horas. Así que, y están súper embaladas esas 30 mujeres, realmente, y estamos pensando en una feria gastronómica que se podría llegar a hacer el día 25 de mayo. Ahí en Gardé. Ahí mismo en Gardé. Sí, 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 para la localidad, porque realmente lo hay a la mañana. Estamos haciendo el mismo curso con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica, que son 12 alumnos que también están aprendiendo en la materia de gastronomía lo que es panadería. O sea que estamos pensando en hacer algunas cuestiones que son solidarias para el jardín el día 25 de mayo, como esta feria gastronómica de todo lo que es repostería y todo eso. Así que, bien, y felicito a la gente de Gardé porque realmente nos recibió con los brazos abiertos otra vez y sinceramente están trabajando espectacular. Qué bueno. Daniel, recordamos, el centro de formación profesional, la dirección y el teléfono. Garibaldi 1583, los esperamos ahí, capacítense porque es fundamental. La parte es gratis. Y aparte, una de las cosas gratis, sí, y certificación oficial. De 8 a 12 y de 18 a 21 horas estamos todos los días. 44-494-82 el teléfono. Reitéralo, por favor. Garibaldi 1583, Claude. ¿Y el teléfono? 44-494-82. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias, Claude. Daniel López, titular del Sindicato de la Madera y director del Centro de Formación Profesional 403. Varios temas, la realidad laboral hoy por hoy en la ciudad de Tandil que no es fácil y el tema de la capacitación como única herramienta justamente para poder conseguir trabajo o poder conseguir un mejor trabajo.